Mi nombre es Patricia Namnún y soy la autora del libro Completas en Él. Es un libro que está basado en el libro de las escrituras de Colosenses. Y al tener este recurso, este estudio, tú vas a tener la oportunidad de ir a la palabra de Dios. Este estudio está dividido en cuatro semanas. El libro de Colosenses tiene cuatro capítulos y cada semana te lleva a estudiar y a explorar y a profundizar en cada uno de estos capítulos. Tú vas a tener la oportunidad de ir a cada porción, de profundizar en ella. Luego encontrarás una breve explicación de qué es lo que está queriendo decir este capítulo. Luego te va a llevar a poder aplicarlo a tu vida porque la palabra de Dios no solamente necesita ser conocida, sino también aplicada a nuestra vida diaria. Y finalmente tendrás la oportunidad de responder en oración. Este libro de Colosenses fue de gran ministración para mi vida mientras yo trabajaba en el libro de Completas en Él. El Señor me habló de manera especial y sobre todo me mostró la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro que exalta a Cristo de principio a fin y el deseo de mi corazón es que completas en Él, puedas servir a tu vida para que Cristo sea exaltado y tú puedas ser genuinamente completa en Él.